Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todo este rey Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir llevar Chocando con las mesas, te burlaste de todo este rey Desde mi, tus amigos escaparon de ti Y a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Son estrellas en la noche de la mediocridad